que se ve ok ahí les va el glitch es la siguiente forma hay que entrar a juegos de habilidad que está acá en jugar juegos de habilidad seleccionan y lo que hay que hacer es meterse a los tres primeros juegos de habilidad en cuanto termine el conteo lo que hago es pauso me salgo ese es el primero y luego el siguiente de regates ahí eso para qué es para que juegue food draft solo offline en la máquina ahorita vas a ver en serio este ya ya entré a los tres y en los tres me salí ya lo único que hay que hacer es vámonos a ultimate team esto es lo que está haciendo es hace un glitch ahí con el con el control y puedes apagar el control y juega la máquina sola porque normalmente si entras y desconectas el control lo que hace este pausa el juego cuando juegas en offline este por ejemplo yo estaba jugando mi foot draft de hecho este es el último partido de foot draft que estaba haciendo y todos esos que ese récord que llevo es porque la máquina jugado solita entras y todo esté lo voy a dejar corriendo normal entras como cualquier juego ves todo esto lo tiene esto si todo lo tienes que hacer manual obviamente este al momento de de aquí de iniciar ya nomás le doy estar para que inicie está el control ahí lo voy a dejar bajo lo va a apretar nomás para que el audio es el de él lo malo es que no puedo pausar pero deja veo si puedo mutiar voy a mutiar el audio del exoradante de lo cinto avanza firme con el balón ok este ahorita lo que está haciendo la máquina está jugando sola y ya la dejo ahí hasta que hasta el medio tiempo eso sí tengo que apretarle yo para que continúe ya el segundo tiempo cuando se acaba el partido este lo que hay que hacer lo que hay que hacer ya que se acaba el partido es se va a poner la pantalla en negro y es reiniciar darle en options para seleccionar el fifa y darle abandonar y ya con eso este te cuenta el partido y haces otra vez el mismo procedimiento de en en los juegos este a mira ya metió gol lo que te digo ya y yo aquí platicando con ustedes a mbappé y me va a ganar el cuarto partido de foot draft ahorita que se acaba igual vuelvo y les muestro cómo quedó todo este rollo pero normalmente esto está jugado en legendario lo he jugado la máxima y en la máxima si a veces si empatado o he perdido este en legendario casi es seguro en foot draft que si ganes así que este es como una buena opción para para no jugar lo que es el foot draft ni nada y ahí lo dejas ahí mientras tú te pones a hacer otras cosas esto también sirve para squad battles para los objetivos sólo lo pude hacer jalar para juegos offline juegos en línea se me puso la pantalla negra y ya no y tuve que reiniciar el juego este ya ahorita que se acaba el partido le regresamos para ver qué es lo que sigue porque pues va a tardar todavía un rato no lo voy a dejar corriendo y dejen los comporte acá ok una vez que acaba pues ya gané 3-0 fue el último foot draft déjame meto ahí está con 7 tiros a favor digo 7 tiros a puerta no 7 tiros 4 puerta y gané 3-0 y el tercer de que es nivel legendario este y aquí era lo que les digo se acaba el partido como este es otra pues ya se queda en negro la pantalla y lo que hay que hacer es abandonar el fifa y vuelvo a entrar y ya como ya fue el último partido de draft ahorita reclamó mis recompensas y a ver si combino el jugar este draft como tenía varias fichas de draft pues la estaba usando así que me salieron como quien dice gratis a ver qué tanta suerte tenemos con esto y otras te digo dejándolo jugar para hacer squad battles pero pues ya es final de fifa 21 no ya ya para qué pero si estos todavía siguen fifa 22 pues hacer monedas desde el inicio pero no un chorro imagínate los draft los jugadores que te van a salir si hay que ver ahorita que quiero ver porque en el pasado como tenía recompensas ya no supe qué sobre fueron los que los que me dieron la kindra aquí ya entre otra aquí y obviamente ya me voy aquí a recompensas ahí está la cuarta que gané 3-0 fueron estos dos sobres vamos a abrir el primero a ver si tenemos suerte tú 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 un cristiano bueno no caminó en este nada bueno vamos a ver en el otro oye ya vieron que se ve el cristiano rosa es lo que están diciendo ajá si lo vi como que lo anunciaron ah no fue bien ahora no vale la pena este creo que esa ficha fue desperdiciada aquí bueno henry martín por eso que espero que no sé si se entró como titular hoy pero pero que no entró fue un humor y ya fue una clarísima de gota este pero pues ahí está la forma de jugar draft gratis digo no gratis más bien este que se juegue solo y squad battles pero obviamente hay que volver a hacer otra vez todo o sea de hecho a ver deberías de grabarlo que pues está grabándose sí porque mañana lo voy a ver porque me encargaron ahí unos objetivos aquí en dónde está esta madre llevo más bien quiero ver clasificación si te fijas ahí todavía quedan dos días lo que no sé es dónde ver cuántos partidos de squad battles me faltan eso es lo que no supe llevo treinta y dos mil quinientos cincuenta y seis puntos elite uno pero pues todavía no llego ni al top doscientos se completely le que lo